Lo normal no es el dolor, lo normal no son los golpes, lo normal es ser besada y no ser golpeada. Elígete. ¿Qué tal? Buenas tardes, qué gustito, qué alegría que estéis aquí. Gracias de verdad por implicaros con vuestra presencia, por sumaros a esta misión. Elígete es una misión de mi alma. Mi alma un día me dijo, Aroca, tienes que hacer algo más, tienes que ser más útil, tienes que hacer algo. Y digo, tienes razón, y aquí estoy. Me he tirado a la piscina con todo lo que soy. Con mi mujer, con mi artista, pero sobre todo con mi ser humano. Con mis ganas de comprometerme de verdad, de ser útil, ayudando. En principio con la violencia de género, pero sobre todo con todo tipo de violencia y maltratos. ¿Qué pretendo yo con elígete? Pues es una llamada a la acción. Quiero sacudir conciencias. Quiero que se salga ya de esa anestesia emocional, de esa esclavitud al silencio provocada por la vergüenza, por el temor, por el qué dirán, por el sentido del ridículo. Aquí, en elígete, os vamos a mostrar la verdad desnuda. Sin maquillajes, sin lástimas, sin dramas, sin culpas. Con mensajes motivadores, porque se puede salir del abismo. Se puede salir del abismo como eligiéndose. A través de mensajes y palabras que lleguen al corazón. ¿Y para qué? Para recuperar de nuevo la libertad, la dignidad, el honor, el amor y esa vida verdadera que todo ser humano se merece. Este es nuestro cometido. Esta es mi alma en acción. Que espero contagiar al resto de las almas que estén aquí. Y que a partir de aquí, cuando salgáis, hagáis algo con vuestras vidas. ¿De acuerdo? Mucho más allá de lo que hacemos habitualmente. El formato delígete es un formato atípico. Yo he encontrado este título. Teatro Forum Interactivo. No solamente vais a ver cosas que pasan aquí. Porque yo quiero también recibir cosas que pasan ahí. Vamos a mezclar la ficción con la realidad. La ficción, lecturas dramatizadas, relatos, la realidad. Testimonios reales, grabados o presenciales, de mujeres víctimas de maltratos. Y todo esto alternado con opiniones de profesionales, de escritores, de abogados, de psicólogos y buena música. Estoy tan emocionada. Pues nada, comienza la experiencia Elígete. Con una damadrina, ni más ni menos. Una damadrina en toda regla que con su varita os va a tocar los corazones y más allá. Escritora, psicóloga, coach, articulista, conferenciante, de todo, de todo. Pero en esta etapa ha sido mi referente como jefa de prensa. No ha dejado ni un solo contacto en su agenda para contagiar a todo el mundo con Elígete. Ella va a empezar con su crónica maravillosa hecha solamente para este espectáculo. Bueno, espectáculo, propuesta escénica. Así que nada, comienza con ella. Muchísimas gracias, Rose. Empezamos. Elígete. Gracias por estar aquí. Rosetta Forner. Desde hace muchos años estoy comprometida en enseñarle a la mujer a amarse, a dignificarse y a no hacerse el alma trizas. Ninguna mujer debe sentirse jamás inferior ni aguantar que la desprecien. Ninguna mujer... Me llamo Cristina Hernández. Mi hijo y yo hemos sido y somos maltratados física, psíquica y económicamente por su padre, maltratador de alto standing. Ha llegado la parte de la ficción. La parte de la ficción tengo el privilegio de leer una lectura dramatizada, un texto extraordinario que mi amigo Juan Carlos Rubio me ha cedido para esta ocasión del IJT. Lo hice con él hace unos años y me impactó tanto que dije, tengo que hacer algo más con esto. Tengo que darle vida. Así que gracias, Juan Carlos. Sé que no puedes estar aquí. Juan Carlos, director de teatro, guionista, escritor, bueno, maravilloso ser humano. Así que empezamos, Fernando Moreno me va a hacer los apuntes de dirección, David me va a acompañar y yo voy a dejarme el alma en esto. Esto es ficción, pero la realidad supera a la ficción. Cuando quieras, Fernando. Adrenalina, feniletaliamina, oxitocina y otras hormonas del amor. Nos encontramos en una lavandería de esas en las que puedes lavar tu ropa echando unas monedas y esperar sentado mientras termina el programa. Una mujer mira fijamente la lavadora. A su lado, en el suelo, una bolsa de deporte. Guapo, sí, guapo. Un atractivo morboso que es algo que se dice a menudo cuando la cosa no termina de cuajar, no. Raúl es guapo, pero guapo a rabiar. Moreno, con un pelo ensortijado que le cae así. Por aquí, como quien no quiere la cosa, por aquí, por allá. Y le da ese aspecto tan, tan suyo. Unos dientes blancos. Nuclear, oye, que parece que se los ha lavado el tío con lejía. Y que cuando sonríe, ay, se derrite el polo norte y el sur a la vez. Y esos ojos verdes o azules que a veces cuando te mira fijamente ya no sabes bien cuál es su color. Solo sabes que se te clavan en ti. Una, dos, tres veces las que haga falta. ¿Qué vas a hacer mañana? Una cena romántica, presentar a los amigos. Es que no puedo estar sin verte, pero bueno, que me has embrujado, que tío. Oye, fíjate, a lo tonto, a lo tonto llevamos tres meses, ¿eh? Un año ya. No, 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 yo paso, 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 Cari. ¿Casarnos? ¿Para qué? Bueno, total, si es solo un trámite, pues... También por la iglesia. Que tus padres son muy tradicionales y te han educado así. Yo no quería algún perra, abadora. No digas tonterías, cielo. Vamos a ver, no he dicho, no he dicho que seas tonto. He dicho que es que es una tontería, que pienses que... Sí. Sí, los tontos son los que dicen tonterías. Yo, yo nunca... Joderte. Nunca. Nunca. Yo, yo nunca... Ya sé que te matas a trabajar para traer dinero a casa. Ya sé que todo lo haces por mí. Yo, yo te pago así, ¿eh? Tienes razón, mi amor. La tienes. ¿Quieres pegarme? Una vez más. Venga. Hazlo. Adelante. Golpéame. Duro. ¡Así! ¡Inca! ¡Inca, te rodeas mi estómago! Nunca es demasiado tiempo, Raúl. Incluso para un hijo de puta como tú. Imagino que el juez considerará que fue premeditado. Que no fue defensa propia. Asesinar a sangre fría a un pobre marido que descansaba tras el trabajo. Que para ser inocente hay que clavar el mismo cuchillo que empuñan en tu dirección. En ese mismo momento, en cualquiera de los momentos que me has ofrecido. No media hora más tarde. No mil golpes más tarde. Lo tuyo no era premeditado. No, Raúl, no. Era tu carácter. Pero, ¿sabes una cosa, Kari? Me encogeré de hombros así. ¿Ves? Y les diré que la culpa fue de esas hormonas de las que hablaban en la revista. Esas hormonas juguetonas que te hacen enamorar de cualquier demente dispuesto a hacerte vivir en el infierno el resto de tu vida. La tengo aún por casa. La buscaré, sí. Sí, sí, la buscaré antes de llamar a la policía y la releeré. Es bueno. Es bueno que sepan quién tuvo la culpa. La hormona. Eso es. La hormona. La mujer coge la bolsa y sale. Oscuro. El día que volví a verla, y seguimos hablando, y haciendo planes, sentí que estaba decidida a tener otra oportunidad. Me la merecía. Aprendí que donde no hay respeto, no hay amor. Y que uno puede elegir qué tipo de compañero o compañera quiere en la vida. Vamos a una mujer que no va a hacer ficción, una mujer que va a contar su testimonio en vivo, delante de vosotros. La cuesta mucho. Es la primera vez que lo hace y tiene mucha vergüenza. Pero ha querido aportarme esto para ayudar a los demás. Ayudar a las personas que puedan estar en este momento sufriendo algún tipo de maltrato. Marina Martín. Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Marina Martín. Soy escritora. Y voy a compartir con vosotros, con vosotras, lo que fue mi experiencia en el mundo de la violencia de género. Yo me enamoré perdidamente de un hombre al que desde el principio asigné la idea de que era el amor de mi vida. Y aunque desde muy al comienzo se veían detalles que eran todo lo contrario, yo me empeñé en seguir adelante. Para él, una noche, el día del padre, cuando mi bebé tenía un mes, apareció diciendo que para él algo muy importante en la vida dentro de las relaciones sexuales, cosas que generalmente no se hablan, era el sexo anal. Y que como yo era una mujer que no valía para nada, no sabía ponerle caliente, no sabía darle la felicidad y la satisfacción que las mujeres de su país le daban, pues que era mejor que termináramos. Yo comprendía que aquello no era una vida normal, pero en ningún momento tenía la conciencia de que estaba metida en una historia de violencia de género. Pasó un año y me propuso casarnos. Yo pensé, bueno, seguro que esto es porque realmente nos quiere, porque realmente va a cambiar, se va a producir un proceso diferente en nuestras vidas. Vamos a ser la familia que yo siempre he querido tener. En mis gritos, ahogada contra la almohada, en mis gritos con la boca tapada donde nadie me podía escuchar y donde a nadie le contaba. Jamás nada. Entonces el médico me dijo, estás metida en una historia de violencia de género. Dije, perdone, usted no me puede estar diciendo eso, de verdad, yo no estoy metida en ninguna historia de violencia de género. Yo, yo. Llamé al GPS, llamé al 016, nos asignaron un GPS que llevaba permanentemente. Quiero decir, si hay alguien que se siente aludido, que se puede salir adelante. Yo hoy estoy bien, me considero feliz y conseguí plasmar toda esta historia en lo que fue mi primera novela. Por eso creo firmemente en la terapia como forma de salir adelante de la violencia de género. Cualquier forma de terapia, pero en la terapia. Y sobre todo unas ganas profundas, una confianza profunda en la necesidad de salir adelante y de que eres capaz de salir adelante. Si tienes que elegir entre vivir ahí y vivir en el otro lado, elígete. Elígete. ¿Alguien quiere pasar a la acción? ¿Alguien quiere ser un elígete más? ¿Alguien quiere dar el primer paso para salir del abismo? ¿Alguien quiere comentar algún incidente, algún testimonio, algún sentir, alguna opinión? ¿Te puedes levantar, por favor? Gracias. Si te pones en el medio, casi te ven todos mejor. ¿Cómo te llamas? Hola, me llamo Lola. ¿Se me oye bien? Se te oye fenomenal, Lola. Vale. Cuéntanos. Buenas noches. A ver, estoy muy nerviosa, entiéndanlo, pero... Tranquila. El estar aquí hoy, para mí, en esta oportunidad que me brindáis, es importantísimo, ¿no? Porque aún tienes mucho dolor dentro y mi vida fue muy triste desde los 20 años. Mujer bonita, mujer valiosa, mujer guerrera, dale. Dale, dale a la vida, dale. Dale, que puedes, dale. Mujer bonita, mujer valiosa, mujer guerrera, dale. Y dale, y bola, y libre. Dale a la vida, dale. Ah, la costumbre es el amor, no te acostumbres al dolor, no estás sola, elige vivir con honor, elige vivir sin temor, elígete, mujer bonita, mujer valiosa, mujer guerrera, dale a la vida, dale. ¡Muchas gracias! Muchísimas gracias a todos y a todas, de verdad, por recibirlo.